Eso yo no lo recuerdo tan grande. Estáis innovando en cámara de una manera increíble. Es que eso no era así. Claro, que dentro de poco nos van a hacer el guión. Ah, sí, sí, sí. Sí, voy ahora mismito, ¿vale? Hola, 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 hola. ¡Holi! Se nos escucha, se nos escucha. Que no me haya manchado. ¡Ay! Pues hombre, hay que hablarlo, esto también. Hay que hablarlo todo. Todo. ¿De qué no hablamos nosotros? ¿Esto está enchufado ya? ¡Dentro! ¡Miercoles de kiosco! ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Muy bien. Hay muchas cosas. Mucha plancha, mucha plancha. Hoy sí vienen las revistas fuertes, potentes, pero evidentemente La Palma se la lleva semana. Se la lleva semana, impactada me hallo. La ruptura de Susana de Viso con su marido después de 23 años de matrimonio y tres hijos en común. Muy fuerte, muy fuerte. Sobre todo porque hay que recordar que en el 18 adoptaron a su hija. Y en fin, claro, pues estas cosas no se saben hasta lo que ocurren. Pero ha sido de mutuo acuerdo, se llevan bien. No ha habido terceras personas. No ha habido terceras personas. Y ella ha hablado y ha reconocido que hay un paréntesis en la relación. Ah, bueno, pero ahí se puede dejar la puerta abierta. Ella dice que hay un paréntesis. Yo después de leer estas cosas, la verdad es que es difícil creer en el amor, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque... Bueno, también podemos hacer la lectura de que han disfrutado 23 años. Ojo, también. Que échale tú a aguantar a alguien 23 años. 23 años, te quiero decir. Porque yo digo, pobrecito, el que me aguanta a mí. Hay que ponerle fe. Y a mí. Hay que poner la situación fe. No sé yo si doraremos 23 años. Esperemos que sí. Y bueno, la de esta semana también. ¿Qué lleva la de esta semana? Lleva a Paloma Cuevas. Bueno, es que lleva exclusiva, exclusiva, exclusiva. Exclusiva. Todo, todo, todo exclusiva. Paloma Cuevas ha viajado a México. A México, ni más ni menos. Ha viajado a México porque está haciendo... Va a hacer su primera colección de ropa con Rosa Clará. Con Rosa Clará, si no me equivoco. Y creo que el motivo del viaje es ese. Irán por telas o algo. Claro, entonces es su gran proyecto con el que va a volver en breve. Y bueno, hay que reconocer que últimamente ha estado muy presente en los medios de comunicación porque se ha hablado de una supuesta nueva ilusión que luego resulta que no ha sido tal. Pero bueno, es que estamos todo en el mundo, Paloma, entiéndenos. Estamos deseando verte con pareja. Enamorada y feliz. Enamorada y feliz. Aunque igual sea feliz sin pareja. También, que se puede estar feliz sin pareja. Exacto. Y luego la Palma en Semana es en la... Ay, ¿qué ha pasado? Eso me ha caído esto. Jesús, por Dios. Es el directo. Los problemas del directo, perdonen. A ver, bueno. Me quedo con mi petaca aquí. Ponte la S. Ahí está muy bien la petaca. Revista Semana también, muy importante. Lo llevan aquí en un recuadrito abajo como si fuera cualquier cosa y a mí me parece muy importante. Las primeras palabras de Isabel Pantoja. Pantoja. Una vida de trabajo. De luces y de sombras. Bueno, esta es una sombra más. Una sombra más. En la vida de la Pantoja habla por primera vez de la polémica con su hijo. Con su hijo Kiko. ¿Vale? Y dice... Tengo la conciencia muy tranquila, cuidado. Y creo que dentro viene a decir que poco a poco las cosas se colocarán en su sitio y que el tiempo... ¿Cómo es el dicho de pídele al tiempo, tiempo, que el tiempo, tiempo me dará? Pídele al tiempo, tiempo, que el tiempo, tiempo me dará. Algo de eso. Yo, es que el tiempo al final te da la razón, en la que me sé. Hay otra. Ah. Pues yo me sé. Hay otra que no me necesitas. No nos vamos del universo Pantoja porque lecturas, ¿qué lleva lecturas? Después de un arduo tiempo de insistiéndole a su hija, ha concedido una entrevista a Isabelita, no nos esperábamos. Y está Pantoja. La verdad es que ha tardado mucho. Digo, después de salir de la casa fuerte, ha tardado dos días. ¿Cuál es el titular? Claro, porque teme, espera que su madre no pierda las ganas de vivir. Eso. Me da miedo que mi madre no tenga ganas de vivir, no, hombre. Tampoco no. Total. Y es que la situación está... Es que hay de todo. Hay gente que dice que está muy mal, la otra gente que no está bien, que está repuesta. No lo sé. Pero yo me quedo, más que con este titular, yo me quedo con el titular de la revista cuando abres, que dice, soy capaz de trepar por el balcón para ver a mi madre. Es maravilloso. Pero bueno, está delicada. Cantora es un mundo aparte, ¿vale? Es maravilloso. Es genial. Te la imaginas trepando. Con el pelo para arriba. Bueno, venga, vamos a hablar de felicidad, por favor. La felicidad que derrocha a la familia Preissler. Es el portadón que esperamos todas las navidades. Isabel y Tamara, fantásticas y maravillosas, con su buena copa de cava, oye, que a nosotros nos hace también falta un poquito de cava. Señan la reforma de... ¿Cómo es? De Villameona. De Villameona, porque han hecho unas obras. Pero aparte de eso, hacen un balance de un año en el que hay que reconocer que ha estado marcado tanto por las alegrías, pero sobre todo por las pérdidas familiares. Entonces, es un año muy complicado para los Falcó, sobre todo. Un año, ha sido un año triste. Pero bueno, en definitiva, ha sido un año bueno para Tamara. Sí. En cuanto a su imagen. Y mediáticamente hablando. Mediáticamente hablando. Colaboradora de televisión, todas las marcas se las rifan. Ha encontrado el amor en ese hombre que tiene a su lado, por favor. Maravilloso Íñigo. Íñigo. Y está espléndida. Y seguimos con amor y con cosas positivas. Porque nos vamos a diez minutos. Sonsol de Sonega ha encontrado el amor en un gallego. En un arquitecto, ni más ni menos. En un arquitecto gallego. O sea, ella que me encanta, porque a mí esa mujer me encanta. Y la sigo un montón en ella a mediodía. Y tiene una personalidad que... Oye, y el arquitecto, no sé si luego los compis pueden acercar. Menudo arquitecto, ¿eh? O sea... Nos vamos todos a un arquitecto gallego en trapitas. Exacto. Para que nos vaya bien. ¿Y qué más? Y Sandra, Sandra Bármela, que está feliz. Excelsa en su mejor momento. Sandra, la verdad, que está teniendo un año muy bueno. Está teniendo un año muy bueno también. Sí, sí. Está hiper enamorada. Nagore y ella están felices de la vida. Y que viva el amor. Y va a dar las campanadas en Telecinco. Es que esto... Yo creo que ya está. No, ya está. Compi, tenemos suficiente. Cuando las cosas son concisas y son claras... Nos dice el compi que... Luego le pones tu maravilla. Luego hace el compi la magia y esto queda... Así es. Ni que la... Bueno. Que feliz Navidad. Feliz Navidad. Próxpera año nuevo, porque yo ya me despido hasta el año que viene. Así que... Y nada, que el 2021... Ahora, a tomar por culo, lo siento. No, no, el 2020, el 2021 no. Ah, es verdad, es verdad. El 2021 que no, pero el 2020 que se vaya lejos. El 2020 adiós. Lejos. Chao. Sayonara, baby. Pero el 2021, por favor. Cargado de mucha salud, ahora más que nunca. De mucha salud. De mucha salud y todos los besos, abrazos y achuchones que no hemos podido dar este 2020, por favor. Adiós.